Por favor me ayuden a cantar, al cabo ya estamos ambientaditos ¿Vamos a cantar? A ver si es cierto, a ver si es cierto, vamos pues Yo no sé, si tu perdones me parecen a la noche Yo no sé, si tu risa esta hermosa Solo sé, si tu risa esta hermosa Y te quiero, digamos tanto Como nunca me amé También sé, si tu risa esta hermosa Yo no sé, si tu risa esta hermosa Yo solo quiero amarte Y después te vas Ya se acordaron Vamos pues a cantar, ahorita vamos a cantar ¡Larga! 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 Si es mentira o es verdad Que tu me quieres Yo no sé Si la vida me ha tratado Como a mi A ver todos Solo ser Yo no sé No sé Y lo que queremos Que quiero, digamos tanto Que bonito son Como no Nada me amé Y también sé Que lo que queremos Es una probadita nada más, pero solo quiero amarte, y después te vas, te vas feliz. Es una probadita de lo que les vamos a dejar. A ver si recuerdan ese otro tema de los grandes éxitos de Nomus, y eso que se llama Poemas. ¡Gracias! Sí, para quererte lo mandó mi corazón. Viví para adorarte, esa fue mi inspiración. Eres uno de ellos, dice, lo mucho que requiero, que el asco de ese mundo nacieron para ti. Qué triste fue mirar a vos, el viento nos contía, como no me recuerdo, que no hay sin razón. Así, lo mandó mi corazón. Y así, lo mandó mi corazón. Y así, lo mandó mi corazón. Esa fue mi inspiración. Manos de Sena, en el Tecnado. Y así, lo mandó mi corazón. Y así, lo mandó mi corazón. tomando mi corazón y a la tarde donde se la pude mi inspiración rodando por la calle encontré unas pruebas de con tanto cariño escribí para ti que triste fue mirarlos el viento los confiará como un hombre del vuelo de una vez sin razón gracias vamos a cambiar de sentido acordando a aquellos grupos que nos dejaron tantas canciones gracias